Y veo todo lento, comienzo a usar la imaginación Y veo a todo el mundo contento, voy a bailar, buscar diversión En la calle se comenta que estás bien suelta Que nunca le pones el pestillo a la puerta Pa' poder hacer sala, uso poca labia Porque tú te comes la terapia En la calle se comenta que estás bien suelta Que nunca le pones el pestillo a la puerta Pa' poder hacer sala, uso poca labia Porque tú te comes la terapia Yo casi ni hablo, pero soy experto en el vocablo Ay, no hay capablo, el de los burros en el establo Con ella nunca pierdo y si no le gano el tablo Y si tú eres aquel infierno entonces que me lleve el diablo Sin terapia no me vengas con labia Camión velitas como lo que hacen por Arabia Déjate esa fubia y házmelo con rabia Y me gusta porque ruge como una leona santa Me gusta porque hasta pensando en mis olas estruja Prendemos si la alcoba de humo se hace una burbuja Cada vez que el mono se lo empuja En la calle se comenta que estás bien suelta Que nunca le pones el pestillo a la puerta Pa' poder hacer sala, uso poca labia Porque tú te comes la terapia En la calle se comenta que estás bien suelta Que nunca le pones el pestillo a la puerta Pa' poder hacer sala, uso poca labia Porque tú te comes la terapia Y dale suelta mamá Yo tengo un aceitito pa' aflojarte eso ya Pa' que te pongas coca No me bailes la pelua, quiero verla frita Como media vira en el piso tirarla Ponte puti, pa' tirártela en el cuti No hagas muequi, montate mi pana chuki Ponte puti, pa' darte con esta cosa Y no matamos solo a los heavy duty En la calle se comenta que estás bien suelta Que nunca le pones el pestillo a la puerta Pa' poder hacer sala, uso poca labia Porque tú te comes la terapia En la calle se comenta que estás bien suelta Que nunca le pones el pestillo a la puerta Pa' poder hacer sala, uso poca labia Porque tú te comes la terapia ¡Hey! El Gorila La Máquina La Máquina ¡Galante! ¡Galante el Emperador! ALX Double Dice Tu juguetito sexual Musicólogo Menes Musicólogo a Menes Los de la NASA Cartel Records Hoy el imperio es nuestro, ok La mente del equismo Brian Live Music Full Metal Enterprise Oye mami No venga con esa terapéutica Y esas otras tres amiguitas tuyas Tráitelas también Propiedad Urbana Aroba Galante ALX OK DECRE CREMerikka Dom Lo Gracias por ver el video.